Volador, que sepas lo que estás haciendo, porque estás jugando con fuego. Vete con mucho, pero con mucho cuidado, porque meterte conmigo, esto parte con pared. Porque contigo voy a demostrarle a toda la gente que técnicamente soy mejor que tú. Y si quieres rudezas, rudezas vas a tener. Prepárate como tú quieras, porque hoy la arena México va a explotar y solo habrá un luchador en el centro del río. Y este, este va a servir. Prepárate. No hay plazo que no se cumpla, por fin, este día ha llegado. Místico, no hay manera de que me huyas. ¿Sabes qué? Hay que poner las cosas en su lugar. Quitarle la venda de los ojos al público y demostrarte quién es el verdadero rey del aire. Y ese soy yo. Y en cualquier terreno me voy a cobrar todo lo que me has hecho, cueste lo que me cueste.